No hay acuerdo sobre cómo hacerlo, aunque sí sobre que es urgente poner fin a la violencia en Siria. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se sentaron dentro de la cumbre del G8 en Irlanda del Norte para encontrar la forma de terminar con el conflicto que ha causado 90.000 muertos en dos años. Barack Obama se mostró partidario de suministrar armas a los rebeldes sirios, pero Vladimir Putin lo rechazó rotundamente y reclamó la negociación entre ambas partes. Pero de este enclave británico se saldrá el inicio de unas conversaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Podría estar listo en dos años. Obama auguró unas negociaciones difíciles y el primer ministro británico, David Cameron, habló de oportunidades para toda una generación. Los representantes de las ocho economías más ricas sí coincidieron en esta cumbre que termina hoy en que la economía global está mejor que hace un año. Gracias.